¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presentes en esta presentación. Un gusto. Bueno, buenas tardes ya a todos. Como indicaron, mi nombre es Gabriela Cárdenas y soy especialista del Departamento de Exportación de Servicios de PROM Perú. Y en esta oportunidad lo que voy a presentarles son las herramientas que se han venido desarrollando dentro del departamento para todas aquellas empresas que están interesadas en poder llevar sus conocimientos a los mercados internacionales. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar muy rápidamente de lo que es el programa de promoción para la exportación de los servicios. Luego hablaremos sobre lo que es el portal Perú Expert y la marca sectorial Perú Expert. La ruta exportadora que está especializada para ese sector. Y finalmente, a detalle ya cada uno de los programas que conforman las herramientas de promoción que tenemos para ofrecerlos. Bueno, iniciando, como ya he comentado, dentro de PROM Perú, uno de los sectores que se desarrollan en la dirección de promoción, en la dirección de promoción de exportaciones, es la de exportación de servicios. El departamento fue creado desde el año 2004 y tenemos como visión que Perú, que los servicios que son desarrollados en el Perú sean reconocidos a nivel internacional como servicios que sean competitivos, con un alto valor agregado, con un costo diferenciado, lo que también es importante, pero orientados a necesidades del cliente. Una de las características que tiene el mercado internacional y sobre todo en la parte, en lo que refiere a los servicios, es que aquellas soluciones que ofrecemos puedan satisfacer la necesidad propia del cliente, porque cada empresa, cada necesidad tiene un requisito específico. Y algo por lo que nos caracterizamos las empresas y las soluciones que son creadas en Perú, es justamente eso, que permite adecuar la oferta, adecuar esa solución a la necesidad del cliente, y eso es muy valorado por las empresas en el mercado internacional. Entonces, para lograr esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que buscamos es acelerar la internacionalización de las empresas. Si bien es cierto, la exportación es sumamente importante, es el primer paso para lograr una internacionalización. Lo que estamos buscando desde aquí es que la empresa no solamente exporte el servicio, no solamente pueda atender a una empresa desde aquí, sino que finalmente pueda tener una filial en el mercado internacional. Ya a la fecha son 27 empresas parte de la cartera que cuentan con una oficina comercial o un centro de operaciones en los diferentes mercados, y eso es sumamente importante porque sirve como ancla, como conocedor, ¿no? Van conociendo a la empresa peruana que ya está ubicada, por ejemplo, en México. Entonces, cuando una empresa desde Perú se presenta, ya hay una referencia en el mercado, va abriendo puertas a las demás empresas y a la demás oferta exportable peruana. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo es que se ha logrado la interrupción de las empresas y se ha logrado o se está buscando ese posicionamiento a través de estos objetivos estratégicos? Como dije, posicionar al Perú como un proveedor de soluciones y servicios especializados, lograr una mayor presencia de empresas peruanas en los mercados internacionales y fortalecer las capacidades que tienen las empresas para llegar a estos mercados internacionales, porque es sumamente importante que la empresa tenga conocimientos que les permita disminuir el riesgo de las exportaciones que siempre van a existir. Sin embargo, cuanto más preparado, más herramientas tengan las empresas para poder llegar a esos mercados, va a ayudar a reducir ese riesgo, ¿no? Entonces, actualmente, desde el departamento, se están promoviendo estos sectores principales. Esto no quita que si una empresa de un servicio que no se encuentra aquí y tenga algún tipo de consulta pueda acercarse a nosotros. Se han distribuido en cuatro grandes grupos de industrias creativas, en el cual pertenecen empresas de software, animación digital y videojuegos. Tenemos luego diseños de comunicaciones, en el cual se encuentran empresas y soluciones de marketing digital y branding. Luego tenemos el de ingeniería, que agrupa a los servicios a la minería e infraestructura y los servicios transversales, que están, por ejemplo, editoriales, empresas de BPO y cobranzas, franquicias y fintech, ¿no? Todo el grupo de esas empresas, que son más de 176 actualmente trabajando activamente con PRONPERÚ, han logrado, general, más de 26.000 empleos a nivel nacional, obviamente, y facturan más de 552 millones de dólares. Y esto es importante porque el sector servicios tiene una alta demanda de profesionales, porque su core principal es el conocimiento. Son muchas las personas que están involucradas en el desarrollo, por ejemplo, de un videojuego o de un producto de software. Si ustedes ven aquí, en esta foto, son, por ejemplo, AIMBO es una película que ha sido desarrollada por una empresa peruana, la empresa TUNCHE, y que ha sido vendida a más de 46 países a nivel internacional. ARROC es un videojuego también que ha sido creado por dos empresas peruanas y ha sido o ha recibido importantes galardones en el mundo del videojuego, como es premios en el GDC, en festivales en Corea, en Brasil, en Argentina. Entonces, esto debe mostrar que hay mucho potencial en el Perú. Hay mucho potencial en las empresas peruanas. Tienen servicios muy potentes y son bastante atractivos para las empresas internacionales, ¿no? Que siempre están buscando nuevos proveedores. Y a raíz realmente de la pandemia, también muchas empresas están dando cuenta que es posible poder contratar servicios a nivel, a terceros, a nivel, en otros mercados, ¿no? Hay agilizado todo este proceso. Bueno, siguiendo, como les había comentado, tenemos Perú Expert, que es nuestra marca sectorial. Muchos de ustedes probablemente conocen la marca país, la marca Perú, el simbolito con las ruedas que dice Perú. Esa es nuestra marca país y ya está muy bien posicionada a nivel internacional. Entonces, pero los diferentes sectores también cuentan con marcas sectoriales que están bajo la bandera de esta marca país. Y es así como, disculpen, a partir de 2020, obtuvimos el uso de marca Perú Expert, que justamente es el paraguas para todas las soluciones empresariales. ¿Y qué significa que existe una marca sectorial? De hecho, esto da reconocimiento, nos pone, es muy fácil tener la recortación de los servicios con la marca. O sea, es una tarjeta de presentación a nivel internacional, ¿no? Entonces, esta marca lo que busca o lo que son, por ejemplo, que se pueda relacionar los servicios que son desarrollados aquí con los atributos de calidad, la variedad, garantía y competitividad. Cuando una empresa ve la marca Perú Expert, lo que está viendo en realidad es un servicio de calidad. Ya sabe que la empresa que la tenga ha pasado, está de la mano del gobierno peruano, tiene el respaldo del gobierno peruano y ofrece un servicio realmente de calidad y competitivo. No tenemos nada que envidiarle a empresas que están en Colombia, Chile, México e inclusive en Estados Unidos. Es bien cierto, la competencia es bastante amplia, pero estamos en la capacidad de poder hacerlo con la preparación adecuada, obviamente, ¿no? Todo tiene un proceso. Para que las empresas puedan utilizar esta marca Perú Expert, tienen que pedir el permiso respectivo a PromPerú a través de la página peru.info, como pueden ver. El proceso es bastante sencillo en el sentido que una vez que se ingresa al portal web, se crea una cuenta y tienen que completar el formulario. El formulario sí tiene una serie de requisitos porque primero tienen que obtener la marca país y una vez que ya han obtenido la marca país, pueden obtener la marca Perú Expert. Entonces, hay requisitos que van de que tienen que ser activos, tener una dirección, una serie de documentación. Y ya propiamente, para lo que se refiere a la marca Perú Expert, hay, por ejemplo, límites de las ventas internacionales, ¿no? Que tienen que ser superiores a los 10,000 dólares. Las ventas totales de servicio tienen que poder probar que están exportando el servicio, ¿no? Para lo cual también se les solicita que estén inscritos en el registro de exportadores de servicios de SUNAT, lo cual se hace a través de la clave SOL, ingresan a la redicción de tipo de comercio exterior y dan un clic a exportación de servicios. En realidad, es bastante sencillo. Y si ya tienen una empresa que está comercializando o está impensado en hacerlo, es bastante importante que puedan también hacer ese procedimiento para que estén dentro de la información oficial del país, ¿no? Y, bueno, también se solicita que tengan desarrollado material promocional, entiéndase como página web, brochures, algún tipo de catálogos, en el idioma del país que están ustedes atendiendo o estén interesados en atender. Si yo quiero dirigirme a Estados Unidos, a Reino Unido, obviamente tengo que tener material en inglés o mi página web tiene que estar en inglés. Porque algo que se ha visto con el tiempo, creo que muchos de ustedes también deben saber, es que si no tienes una presencia online, es muy difícil que te vayan a encontrar. Lo primero que hacen las empresas es googlear quién eres, tu nombre, y es importante que puedan tener esa presencia, o sea, que puedan encontrarlos en la web. Y mucho más importante, si, por ejemplo, mi cliente es alguien de Estados Unidos o va a ser alguien de Estados Unidos, que el material que van a encontrar sobre mí esté en ese idioma, ¿no? De aquí, que ese es uno de los requisitos para que también puedan tener la marca. Entonces, esto es gratuito poder obtener la información. Como les digo, ingresan a este link, siguen los pasos que están aquí descritos. Y pasado, una vez que pasan por la evaluación, reciben la resolución de uso o el permiso de uso de la marca Perú Esper. ¿Y por qué es beneficioso? Como les digo, no solo tienes el respaldo de Perú, puedes utilizar el logo en, por ejemplo, en algún evento que vaya a hacer un webinar o un material, puede aparecer el logo dentro de ese material gráfico, ¿no? Eso sí, toda información o todo diseño tiene que pasar previamente, se los voy adelantando, pasar previamente por aprobación de la entidad, porque es algo, es una imagen país. Pero sí, sería muy importante que puedan acceder, que puedan postular a obtener la marca sectorial, de verdad. Dicho esto, Perú Expert también es el nombre del primer portal web especializado de servicios. Si ustedes ingresan a la dirección www.peruexpert.com, van a poder ingresar a esta página, como pueden verlo aquí. Tienen cuatro grandes secciones, que es Aprender a Exportar Servicios, donde van a encontrar información relacionada a normativa, a estadística, por ejemplo, las leyes, la ley de fomento de la exportación del servicio, los convenios de doble imposición, informaciones de fichas de mercado, todo que le pueda dar esas luces sobre la exportación. Tenemos también Exportar Servicios desde Perú, que además tiene el calendario de actividades, tiene también información de los diferentes programas y actividades, la redundancia que tenemos dentro del departamento. Por ejemplo, van a encontrar ver qué es una exportación, una misión comercial, una rueda de negocios, el link para participar en esas actividades. Luego tenemos la sección de oportunidades de negocio, donde aquí van a, por ejemplo, van a identificar algunos materiales como, por ejemplo, catálogos, brochures, algunos informes que son trabajados por nosotros, como Perú, y también los direccionan a otros que son importantes entidades internacionales, ¿no? Estudios de mercado, estudios que pueden haber sobre también tendencias, cosas que le pueden dar a ustedes información sobre el mercado internacional. Tenemos una sección de directorio de empresas que es bastante interesante en realidad, porque permite, acá pueden ver, y encontrar o ubicar a las empresas de acuerdo al servicio que están ofreciendo. Si yo, por ejemplo, aquí en el buscador pongo software y doy buscar, me van a servir todas las empresas registradas, obviamente, que realizan ese servicio, ¿no? Lo cual a una empresa internacional es muy, muy conveniente para poder ver nuevos proveedores. Toda la información que aparece aquí es previamente aprobada por la empresa. Nada que no haya sido aprobado es publicado. Siempre es bueno poder recalcarlo. Además de esto, van a poder encontrar un tipo de información como son los, tenemos una revista de los 100 casos de servicios en el Perú. Van a poder hacer la descarga de ese documento. Como les había comentado, estudios especializados, directorio de empresa. Y, además, también, información de la oferta exportable, obviamente. Y información de las entidades relacionadas a la exportación de servicios y qué hacen cada uno. Por ejemplo, en el caso de Pro en Perú, brindamos información y actividades para la promoción comercial. Está Indecopy, por ejemplo, que es para un registro de marca. Tenemos también a lo que es Produce, Mince Tour. Entonces, van a poder identificar este directorio para saber con qué entidad, si tienen alguna consulta precisa, pueden contactar. Los invito a poder visitar la página web y a inscribirse. Hay una opción de poder tener registro para que puedan estar recibiendo la información de cómo se va posteando noticias o diferentes artículos que son de interés para todos ustedes. Igualmente, se ha desarrollado una ruta especializada de servicios. Ya por varios años existía este test exportador, que muchos de ustedes pueden conocer, que estaba ambientado en la parte de bienes. Pero ya hace un par de años se ha desarrollado este test específicamente para las empresas de servicio. ¿Y por qué se ha desarrollado este test para empresas de servicio? Como pueden ver aquí, hay un perfil que es la empresa ideal que debe tener ciertas competencias gerenciales, técnicas y financieras. Pero esta información se va aprendiendo con el tiempo, con el mismo desarrollo de las actividades que pueden existir. Entonces, al momento que una empresa se va a registrar en el test, que voy a explicar en pocos minutos, lo que nos permite a nosotros es saber cuáles de esas competencias ya las tiene y cuáles son las que está necesitando desarrollar. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ver también las diferentes actividades que tenemos. Y para cada actividad va a haber ciertos requisitos y ciertos perfil que necesita tener la empresa para poder participar. ¿Por qué? Porque la misma, por ejemplo, una misión o una rueda de negocios exige cierto conocimiento por parte de las personas que están participando. Entonces, una vez que ustedes ingresan a esta dirección que es rutex.peru.gov.p y completan el perfil, llenando todo un formulario, eligen como sector principal servicios. Los va a llevar a un cuestionario que, de acuerdo a ese cuestionario, vamos a poder conocer qué tanto manejan estas capacidades. Y también vamos a solicitar información de la oferta exportable, lo cual es muy, muy importante para nosotros. Cuanto más detalle nos puedan poner de esta oferta, nos va a permitir tener un mayor conocimiento y poder ver cuál es la demanda que pueda haber en el exterior. Entonces, como pueden ver acá, con el resultado de ese cuestionario se completan el formulario y esto es evaluado por un especialista. Y se atuerga un puntaje que los puede incluir en alguno de estos tres grupos. El grupo número uno, que es el primer grupo, el primer eslabón, son empresas que no necesariamente hayan exportado anteriormente o lo han hecho de manera esporádica. Entonces, aquí se busca, por ejemplo, reforzar algún tipo de información, como puede ser negociaciones o pitch, en el nivel de seminarios. Y ese tipo de empresas puede participar en alguna de las actividades que tenemos. Por ejemplo, alguna misión de prospección, que puede haber donde van a estar conociendo el mercado. En el PAIM, que es el programa de articulación empresarial, que ya lo voy a explicar a detalle más adelante. Pero entonces, permite ir adecuando su participación de acuerdo a las capacidades que ya tiene, ¿no? Luego tenemos el nivel dos, que son empresas que ya tienen exportando de manera consecutiva y tienen una oferta diferenciada. Probablemente, en este nivel, cinco empresas que ya tienen soluciones implantadas en empresas internacionales, ¿no? Y, finalmente, tenemos al nivel tres, que es el nivel más avanzado, que son aquellas que ya cuentan con oficinas en otros mercados. Y, para ellos, pueden participar en el programa de implantación comercial avanzada, que voy a darle mayor tiempo más adelante para no confundirlos en ese momento. Pero, entonces, en realidad, que las empresas puedan completar este test es sumamente importante. Porque, como les digo, nos permite saber en qué nivel se encuentran, qué cosas necesitan, qué tienen que poder reforzar. Y que también nos permite nosotros poder identificar qué tipo de, por ejemplo, talleres o seminarios se pueden desarrollar durante el año, ¿no? Y es así que, siguiendo ese grupo de empresas, finalmente tenemos estas herramientas dentro del departamento. Aquí es la imagen global. Luego voy a explicar una a una, cada una de ellas. Pero, como pueden ver, tenemos desde ferias internacionales, las ruedas de negocio, que tal vez sean las más conocidas por ustedes, a programas desarrollados propiamente por el departamento, como son el PIM, que lo comenté hace un momento, y el PRIPE. Entonces, para iniciar acá, el primer programa que quiero operar con ustedes es el Perú Service Summit. En realidad, se desarrolló la semana pasada. No sé si han podido ver algún tema de las publicaciones que se han hecho. Este, el Perú Service Summit es el evento emblemático del departamento. Esta fue la edición número 11. Y, por ejemplo, permitió la participación de 91 empresas peruanas exportadoras de Lima y regiones. 41% de las empresas fueron de regiones. Y los permitió que sostengan reuniones con empresas, 52 empresas de 8 mercados, incluidas, por ejemplo, empresas mineras, bancos, supermercados, lo cual es sumamente importante porque están teniendo la comunicación con el contratante final. Entonces, la rueda de negocios es el elemento principal de ese evento. Pero adicional, tenemos otros componentes, como es el Foro Internacional de Servicios, que se realizan durante todo un día y cuenta con la ponencia de expositores nacionales e internacionales. Y lo que se busca es poder brindarles información de las tendencias a nivel internacional, que les pueda ustedes dar algunas luces sobre qué dirección están tomando los servicios y cómo pueden ustedes implementar estas tendencias en las soluciones que están desarrollando y cómo pueden ir mejorándolas y fortaleciéndolas. Tenemos también los talleres especializados. En este caso, es información muy puntual, por ejemplo, sobre temas tributarios, temas básicos de formación de servicios, también sobre las herramientas y cómo utilizarlas, el tema de TLCs. Entonces, es información muy, muy precisa y muy rica para las empresas. El tema de tributación en realidad es una duda que tienen muchas, muchas de las empresas y siempre tratamos de brindarles estos datos. Por ejemplo, cómo se debe facturar al exterior, porque las exportaciones de servicios no están afectadas al IGB, pero sí hay que considerar el impuesto a la renta del país al que se está exportando, por ejemplo. Entonces, todos esos detalles se van ya profundizando en estos talleres. Tenemos una sección de exhibición. Este año fue de manera virtual. Cada empresa participante tuvo un stand virtual. Pueden aún visitarnos en la página web de peruservice-summit.com. Si ustedes ingresan, van a poder encontrar videos de todas las actividades que se realizaron en el año, además de la exhibición virtual, tanto de empresas peruanas de servicio como de instituciones públicas que están relacionadas a la exportación con el Casa de Zona Franca, de Indecopy, y, por ejemplo, de gremios que también trabajamos muy directamente con ellos, como son ADEX, SL, IDN, ¿no? Que son gremios especializados relacionados al sector servicios. Tenemos también la premiación. Ya es el premio Perú Exporta Servicios, que ha entregado o ha conocido más de 37 empresas en 4 categorías. Y, además, también tiene reconocimientos a la labor que ven realizando, ¿no? Y, finalmente, tenemos una rueda financiera, que todas las empresas que participan del evento pueden también inscribirse a la rueda financiera. Y es un proceso que lleva con anteselación para que puedan realmente tener las reuniones con entidades y ver la posibilidad de poder acceder a diferentes beneficios, más que todo de manera criticia, ¿no? Dependiendo de la necesidad que ustedes tienen. Bueno, como digo, este es el evento más emblema, el evento más importante del departamento. Se realiza de manera anual. Y ya entre los próximos meses vamos a estar publicando el calendario para el 2023. Así que sería muy interesante que puedan ustedes revisarlo y postular las actividades y poder verlos en una próxima edición del Perú Service Summit. Luego tenemos las ruedas de negocios y misiones comerciales. Durante la época de pandemia se migró estudiando de manera virtual. Este año ya estamos volviendo a la parte de presencialidad. En el caso de misiones comerciales, son grupos de empresas que viajamos a un mercado. Por ejemplo, este año se ha ido a Ecuador y México. Para participar en todas las actividades hay una inscripción, una evaluación y una aceptación, justamente por lo que comentaba anterior en las láminas anteriores sobre el perfil y las necesidades que tiene cada actividad. Entonces, como les comentaba, por época de pandemia se hicieron de manera virtual. Este año ya estamos volviendo a la parte presencial. Y históricamente se han realizado a nivel regional por la misma naturaleza de los servicios y la facilidad de hacer negocios con países vecinos en temas de idioma y diferentes similitudes que podemos tener. Sin embargo, ya se están incrementando el número de mercados en los cuales se realizan. Y, por ejemplo, tenemos España y próximamente vamos a tener una con Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, acá es importante que la empresa maneje el idioma inglés en el caso de Estados Unidos o en todo caso que tenga un personal que pueda apoyarlos en la traducción de los servicios. El año pasado realizamos siete ruedas virtuales, las dos misiones que les comento y el próximo año se espera tener un número similar que ya van a poder ver en el calendario de actividades a través de la página perú expert o también de la página exportemos punto P. Luego tenemos el programa de implantación comercial que este está dirigido a más empresas que ya cuentan con experiencias en los mercados que están a nivel 3 del test exportador de servicios. Y que lo que busca en ese programa es un grupo nuevamente de empresas de 8 a 10 empresas dependiendo del mercado y cuentan con una persona que hace la función de un gestor comercial, es el brazo comercial de la empresa en el país. Entonces, los apoya en la identificación de los prospectos comerciales y cómo se hace la conversión de ese lead a que sea un cliente, ¿no? Si bien es cierto, la naturaleza propia de los servicios es un proceso largo de negociación. Esta persona los va apoyando dentro de ese periodo de tiempo. En el caso de facilitadores es un tiempo menor, ya son de seis meses y los centros de negocio tienen un periodo de nueve meses, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, los centros de negocio lo que se busca en la empresa finalmente se implante en ese mercado. Lo que ha sucedido, tenemos empresas que han logrado implantarse, por ejemplo, en Ecuador y en México. Este año no se realizó un centro de negocio, fueron los facilitadores, pero el año, el próximo, en el próximo 2023, sí se espera tener con ambos, con ambos tipos de actividad, ¿no? Igual pueden encontrar toda la información para hacer el registro, se presentan lo que son las bases, cuáles son los requisitos de cada uno. Ustedes postulan a través de una ficha de, una ficha, obviamente con información de la empresa, facturación, experiencia exportadora, información del servicio que están pudiendo, que tiene potencial para poder, o que están interesados en poder internacionalizar, y sobre eso reciben una respuesta. Luego tenemos, como les he comentado, el PIME. Este es un programa que, en realidad, tiene tres años en vigencia. Es una rueda de negocios, realmente, pero a diferencia de las que había presentado anteriormente, en este caso, lo que se juntan a negociar son empresas peruanas de servicios, con empresas de la industria peruana. Es por eso que se ha trabajado con gremios como SNI y ADEX, ¿no? Que ellos también agrogrupan algún número de empresas de la industria. Por ejemplo, si tengo una empresa, por decirle, de que fabrica cierres, y está interesada en poder mejorar toda su página web o su imagen corporativa, entonces, en este grupo, en esta rueda, lo que pueden hacer es juntarse y ofrecerle. ¿Esto qué permite? Uno, mejorar, reforzar, no es que mejorar, reforzar la industria peruana, los productos de la industria peruana, y también permite a las empresas de servicio poder generar los clientes necesarios para que tengan una carta de presentación muy potente cuando se presenten con terceros en otros países, ¿no? Por ejemplo, una empresa que puede ir diciendo, yo atiendo a Gloria, yo entiendo a Corporación Rey, y yo entiendo, atiendo, perdón, a ese tipo de empresas es muy importante afuera, ¿no? Es una, como les digo, es una carta de presentación, y por eso también nosotros cada, cuando trabajamos con las empresas, les recordamos mucho, hacemos mucho hincapié en que las presentaciones que ustedes tengan puedan indicar, por ejemplo, los clientes que están atendiendo, y si pueden identificar por qué sector, por ejemplo, en industria, yo atiendo tal, en banco, atiendo, escuchaban, por decir un nombre X, no, en minería, atiendo tal, es mucho más fácil de procesar la información, si además de eso, lo dividen entre nacional e internacional, la empresa que vaya a ver esa presentación va a quedar súper clara cuál es la experiencia que ustedes tienen, porque facilitan esa llegada de información. Entonces, de ahí la importancia que tiene el PAN, ¿no? de permitirles a las empresas poder atender a estas soluciones y tener en su contraparte un fortalecimiento del producto que se está desarrollando. Sucede muchas veces que hay empresas de la industria que no saben que hay algunos servicios que se desarrollan acá, entonces también nos ayuda un poco a comenzar a ver hacia dentro de nuestro mercado que se pueden atender muchas de las necesidades. Por darles un ejemplo, tenemos una empresa de servicios a la minería que desarrolla un sistema para todo lo que es la gestión de flota y tiene partes para la seguridad, por ejemplo, que por sensores pueden ver si una empresa, si un trabajador se está quedando dormido o si está distraído, entonces alerta a unos sensores y puede ver la persona, el que está en mando, lo que está pasando, entonces esto evita realmente que puedan acceder a accidentes que se ven traducidos también en reducción de costos. Pero ¿por qué les comento este caso? Porque esta empresa que es peruana ha competido a nivel internacional con grandes empresas y ha ganado. Entonces tiene operaciones, por ejemplo, Kazajastán, tiene operaciones en Australia, en Canadá, pero muchas veces las que están aquí no todas las conocen. Entonces a través de este tipo de actividades se da esa conexión, esa conexión, y luego tenemos el programa regional de identificación de empresas de servicios PRIPE, que esto se da en regiones. Este año tuvimos el PRIPE Ucayali en la ciudad de Pucalpa, por pandemia, por un tema de logística de todo lo, la parte sanitaria no se pudieron realizar, pero por ejemplo en 2018 y 2019 sí se llevaron a cabo en Arequipa, Cusco y Junín, como pueden ver en el mapa. ¿Y qué es el PRIPE? Lo que buscamos acá es poder identificar a estas empresas con potencial exportador desde regiones y que empresas que tal vez no saben que se puede exportar servicios puedan comenzar a verlo como una posibilidad. Para eso el programa tiene estos componentes talleres donde es muy similar a lo que había comentado. Se les da información sobre el tema de facturación, sobre el tema de registro y son dadas por las mismas entidades. Por ejemplo, su NAD da su charla, INDECOPI da la charla y todas las consultas que ustedes tengan la pueden ir anticipando en ese momento. Luego tenemos las clínicas empresariales que son personal de nosotros desde PROMPERÚ. Tenemos reuniones one to one con las empresas cara a cara. Nos cuentan cuáles son servicios que están haciendo y les podemos dar algunas recomendaciones sobre qué cosas pueden mejorar para poder ir perfeccionando ese servicio y que realmente puedan exportarlo. Tenemos un foro que también busca poder darles esta información. Muchas veces las empresas de regiones no pueden viajar a Lima o porque se junta con algunos eventos, algunas otras responsabilidades. Entonces, llevamos el foro para allá. Tenemos también la presentación de casos de éxito que cuentan un poco cómo fue el desarrollo, cómo fue el proceso que ellos siguieron para poder finalmente internacionalizar su servicio. En ese sentido, que habla de los casos de éxito, se hace un pequeño reconocimiento a esas empresas de esas regiones que han logrado, que tienen una trayectoria destacada y han tenido logros importantes. Y esto es en realidad bastante importante porque también permite dar visibilidad a estas empresas que muchas veces, como había comentado, no todos conocen, pero que están haciendo una labor muy, muy importante a nivel internacional. Ya están dejando el nombre de nuestro país muy bien posicionado. Y finalmente tenemos una pequeña exhibición de red institucional que son a través de módulos. Y lo que se espera es que también, si es que no pudieron asistir al taller en una hora específica, puedan acercarse. Hay una persona que está atendiendo, entonces les pueda dar toda la información que podría haber o dudas que pudiera haber con quién tendría que dirigirse, dónde hacer cierto tipo de trámite. Y ese tipo de información que no siempre la tenemos a mano y nos genera algunas dudas. ¿No? Estos son un poco los programas que tenemos dentro del departamento. Como les comenté, la programación de las actividades se publica a través de Perú Expert, la página www.peruexpert.com, a través de la sección de calendario de actividades. Y a través de eso también están los clics y los links para que puedan hacer el registro directamente. Cada uno de ellos tiene sus propios requisitos y tiene su propia evaluación. Pero sí es importante que si están interesados, tienen una solución, tal vez tienen alguna empresa que está desarrollando algún software o ven temas de videojuegos o ven temas de animación digital. Puedan comenzar a participar de esas actividades para que puedan ir generando ese ecosistema y puedan ir un poco conociendo cada vez más acerca del sector y de las actividades. Y puedan participar finalmente ya tener contacto con empresas internacionales hasta poder tener una sucursal, o una oficina en otro mercado. En verdad, todo es posible. Y hay muchas empresas, como comento, que tal vez ustedes no se hayan comentado, he escuchado mencionar, pero que ya tienen oficinas en Estados Unidos, Bolivia, Panamá, Colombia, Ecuador, hasta Australia. Entonces, hay muchas posibilidades para la exportación de servicios y los invitamos a que puedan participar, que puedan contactarnos. Mi correo lo pueden encontrar aquí. Cualquier duda que puedan tener, estamos gustosos de poder apoyarlos y dándoles la información. Así que eso sería todo. Si tienen alguna duda o consulta, quedo atenta para poder responderlo. La primera pregunta es de Gabriela Ruiz. Su consulta es, ¿qué servicios son los más atractivos para el mercado del Reino Unido? En el caso del Reino Unido, por ejemplo, se está exportando lo que es servicios de animación, en el tema también de marketing digital. El Reino Unido es un mercado que desarrolla mucho también, hay muchas cuentas al respecto, pero tiene muy desarrollada la parte de industrias creativas. Entonces, siempre es una buena oportunidad. Sin embargo, sí les recomiendo que puedan ir a más detalle porque hay algunos servicios que tal vez no son tan visibles, pero están ahí como demanda. Pero principalmente la parte de lo que son industrias creativas es bastante interesante para ese mercado. Listo, Gabriela, muchas gracias. La siguiente consulta es de José Ángel Cotos. Su consulta es, ¿qué sectores de empresas de servicio peruanas tienen mayor margen de utilidad? Eso es una pregunta en realidad que va a depender de cada empresa, porque cada empresa maneja su consulta. En realidad, a nivel, se puede decir general, el mayor valor está en el conocimiento. Entonces, cuanto más especializado o tengas ese factor más diferenciado, puedes tener un mayor valor en el mercado, no lo que te permite tener mayor utilidad. Pero no es que te pueda decir en una empresa de software va a tener mayor utilidad, porque en realidad puede, hay un espectro del tipo de servicios que se ofrecen. Entonces, va a depender mucho del tipo de servicio. Cuanto más especializado es, tienes una mayor oportunidad de tener un mayor valor. Y la última consulta que sería de Luis Alba es, ¿dónde puede encontrar datos estadísticos sobre la exportación de los diferentes servicios? Mira, en la página web www.peruexper.com tenemos estadística de exportaciones del sector. La estadística general es dada por el BCR. En el portal lo que hacemos es un poco recoger esa información, poder presentárselas a ustedes de una manera más visual. Entonces, esas serían las dos fuentes. La fuente oficial es el BCR. Si quiere una información más dura para poder trabajarla, puede ingresar a través de los, las estadísticas anuales que presentan los, se me fue ahorita el nombre, pero tienen un específico, pero son las datos anuales. Y también en la página de Perú Expert, que un poco tratamos, como le digo, de poder tener esa información, tanto a nivel nacional del BCR, y también tenemos información internacional a través de DreyMap y de la UNTAT. Entonces, están ahí las gráficas, la data principal y también los links para que puedan ir a las páginas en caso no los tengan. Gracias a ustedes y a todos los que están presentes fuera de haber escuchado, como les había comentado, hay muchas oportunidades en el sector de servicios. El conocimiento, poder llegar, el conocimiento que tenemos como peruanos a otros mercados y que está también, conlleva toda la historia que tenemos nosotros, es bastante importante. No tengan miedo en poder hacerlo. Si bien es cierto, no todos saben que este tipo de cosas pueden realmente llevarse a otros mercados y que es que sea la posibilidad, la existe. Es importante que puedan prepararse. Va a depender mucho de ustedes porque pueden participar de una rueda, pueden participar de una feria, pero si no hacen el seguimiento, si no cumplen con los plazos, con la información que ustedes han quedado en enviar, también va a ser importante. Entonces, investiguen mucho, investiguen mucho al cliente, al mercado que quieran ustedes ingresar, la competencia, cuanto más información tengan, son más herramientas para ustedes. Y, como les comenté, estamos aquí para poder apoyarlos en cualquier consulta que puedan tener. las actividades que estamos realizando, son siempre pensando en que podamos, como dije, un poco disminuir el riesgo a estas exportaciones, pero también es muy importante el trabajo que realizan ustedes, sus empresas, y toda la preparación que puedan hacer, somos socios estratégicos, como se puede decir. pero eso sería todo, prepárense mucho, contáctenos, participen, participen en los escenarios que pueden haber en diferentes talleres, que siempre tener información es muy importante, sobre todo en ese sector que es mucha información, mucho conocimiento. Eso sería todo, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.